vamos a tener la competencia de tiro de tres manos en el pecho, como bien, hice manos en el pecho cuando yo te agarre los ojos y a sube aquí como vieron ya que el deporte es muy tan temprano vamos esta 2 a 0, el que mete 15 bolas de tres primero este esta super mal super mal 3 a 7 4 a 0 9 9 tira 2 a 5 tira tira 1 1 2 2 3 2 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, el pie, como que yo quiera pongo lo pongo al pie, yo la meto, 12 a 4, 12 a 4 de 3, ganando la paz. 3, 10, 9, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 22, 22, 22, 23, 24. Vamos a meterlo con la gente muy cercana, ya, te lo dije. No me vale, señor, podría haberlo porque me ha ganado. Gracias.